Ora nona, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio, Dios mío ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina, amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa, así responderé a los que me injurian, que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos, cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus secretos, comentaré tus preceptos ante los reyes, y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor? Dios mío, ¿cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo soy pobre, pero el Señor cuida de mí. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre. Porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas. Y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza. Y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre. Grande es el Señor. Los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado. Pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre. Pero el Señor cuida de mí. Del profeta Ezequiel. Dice el Señor Dios. Vosotros sois rebaño mío. Ovejas de mi grey. Y yo soy vuestro Dios. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Oremos. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia en esta misma hora, en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas, que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcance la salvación a cuantos lo invocan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.